Bueno, ya está en casa el King y ahora le vamos a dar al King una chuchería. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres una chuchería? Mira qué cara, mira qué cara, por favor. Está oliendo porque le tiene que oler a otros perros. A ver, a ver. Esto es del King. Se sienta, yo me agacho, se la pongo al lado y hablando y todo, él espera a que le diga la palabra toma. Y ya lo cogió, porque le gusta mucho al King. Y ahí va su sillón, que es mi sitio, él se pone en mi sitio, a comerse la chucha. Qué buena está, esa es dura, como a ti te gusta, como el cuello de un palombo. Ya, qué guapo es el King, qué bueno es. Cuánto lo quiero yo, Dios mío, qué alegría tenerlo en casa. Y aquí está, cogiendo con la patita la chuchería, para que no se le mueva, y mordisqueándola. ¿Sabe los dientes tan fuertes que tiene este perro? Es una barbaridad, muelas son terribles. Terrible. Uh, qué bueno está eso, Dios mío. Uy, el King cómo lo come. Que le gusta. Que le gusta, el King. Mira que es duro eso, eh. Pero aún duro. Mira, mira, mira. Y con la patita cogido, es que es un personaje, como no hay dos. Qué rico para el King. Qué rico, qué rico. Mira, mira. Ahora va cogiendo, porque dice, esto cuesta mucho de partir, voy a coger lo del borde. Pero qué va, sigue, 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 sigue con la muela. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, ya casi listo. Con fuerza, eh. Mira, mira, con el culo para arriba hace fuerza. Uy, que lo coge. Y ahora le da con las patas. Busca la muela, ¿sabes? Porque es donde él más puede apretar. Busca la muela, busca la muela. Es que el palo todavía está el palo largo, pero claro, se lo mete así en la boca entero. Con idea de darle a la muela. Pero no es tonto y no se atraganta, eh, no te creas. Es un personaje. Bueno. Es un personaje. ¿Quién? ¿Qué te lo ha tragado? ¿Tú has visto cómo se lo ha tragado? Una chuchería dura. Y se lo ha tragado. Que va, era un palo largo. Lo tengo grabado en vídeo, vas a flipar cuando lo veas. ¿Qué te hace daño, bonito? ¿Qué te hace daño, qué te hace daño? ¿Qué te hace daño? ¿Qué te ha comido la papa? ¿Tú has comido la papa en las chucherías? ¿Tú has comido? ¿Y ahora qué quieres? ¿Y arriba con los gatos? Vamos a ir con los gatos. Vamos a ir con los gatos. Corre. O agüita. O bebe agüita primero. Es que no vea. Es un toro salvaje. Es que es un toro salvaje. ¿Quién quiere ir arriba con los gatitos? ¿Orá? Él quiere ir arriba. No sabe para dónde tirar. Ahora vamos a ir. Bueno, ya está en casa el King. Bien.